Hola amigos, Jeremassi aquí en un nuevo video de Trade de la Semana de TFL en Español. Antes que nada, un aviso de riesgo, toda la información en este video se proporciona solo para propósitos educativos y no es una oferta o una recomendación para operar futuros comerciales, acciones, opciones o forex. Este video es traído a ustedes cortesía de mis amigos de Ciel Markets, Core Liquidity Markets, un broker líder mundial en múltiples instrumentos financieros y en la descripción del video van a encontrar un enlace muy especial donde ustedes haciendo clic pueden abrir una cuenta con Ciel Markets y Ciel Markets va a brindarles crédito adicional de hasta 500 dólares cuando depositen dinero en su cuenta de trading. Así que vamos a nuestro Trade de la Semana. Tenemos un setup muy pero muy interesante en el dólar contra franco suizo, pero también tenemos muchas cosas que tener en cuenta para este Trade. Así que sigan conmigo en este Trade de la Semana que puede resultar extremadamente provechoso si tenemos la precaución necesaria para tomarlo. Bien, aquí estamos en gráfico diario y vamos a tener algunas cosas que tener en cuenta. Para empezar tenemos un setup trifecta donde tenemos una divergencia en Oxfield y un excelente, excelente objetivo por aquí en el pivot de junio, si no me equivoco, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Porque sí, este es el pivot de junio que quedó atrás y el precio se lo saltó directamente. Bien, para empezar este setup trifecta, para entrar en este Trade trifecta, vamos a esperar a la ruptura en diario de esta línea de tendencia principal, la directriz principal del movimiento actual. Bien, ahora, dicho esto, tenemos una mentalidad alcista en dirección a este pivot. Bien, ahora, en TimeFrame Inferior también vamos a tener un setup interesante, pero tenemos que considerar algunas cosas en el gráfico diario primero que nada. Vamos a achicar un poco el asunto y vamos a venirnos, vamos a achicar primero y vamos a ver este nivel histórico de mínimo que tenemos aquí. Lo voy a marcar, lo voy a dejar marcado en amarillo, en amarillo dije. Bien, entonces, tenemos este mínimo histórico por aquí y teníamos este mínimo histórico previo que actualmente se convirtió en una resistencia. Bien, el precio está alrededor de ese nivel de precio. Bien, estamos hablando de que ese nivel histórico en el que estamos ahora era el 9078 y actualmente estamos en 9047, bien, estamos un poquito más abajo de ese nivel de precio en el cual el precio puede encontrar un nivel fuerte de resistencia. Bien, ahora, dicho todo esto, vamos a saltar a el gráfico de 4 horas. Ah, y algo que me faltaba decir en el gráfico diario es que no tenemos todos los días un setup trifecta y tomahawk como este completo en dirección alcista en gráfico diario. Tampoco en dirección bajista, valga la redundancia, pero en definitiva no tenemos un setup en gráfico diario muy seguido. Entonces, este setup es un muy buen setup a considerar. Bien, ahora, dicho esto, también me faltó decir que estamos por fuera de las bandas Bollinger que tengo seteadas en este momento a una longitud de 500, bien. ¿Y esto qué quiere decir? Que el 95% de los datos va a estar dentro de estas bandas Bollinger y actualmente estamos por fuera lo que puede hablarnos de una buena corrección pronta en relación al precio actual en una dirección alcista, bien. Todo a favor de nuestro setup, además también con esta gran, enorme divergencia MACD que tenemos aquí y esta gran, enorme divergencia RSI 28 en dirección alcista también. Bien, dicho todo esto, vamos a pasar al gráfico de 4 horas y voy a sacar las bandas Bollinger y vamos a mirar el setup que tenemos en gráfico de 4 horas. Tenemos un setup trifecta completo con este pivot aquí en dirección alcista como eje de nuestro setup, pero también tenemos cosas a considerar. Bien, primero que nada tenemos que recordar este nivel de 9078 como una resistencia muy muy fuerte, bien. Entonces hay que esperar a ver qué hace el precio en relación a este nivel. Pero nosotros podemos iniciar la construcción de nuestro trade en el rompimiento de esta línea de tendencia acelerada que tengo aquí que estoy marcando con la manito, bien. Si rompemos alcista esta línea de tendencia acelerada podemos empezar la construcción de nuestro trade buscando este pivot semanal que tenemos aquí, bien. Este es el eje del setup del gráfico de 4 horas, bien. Entonces podemos buscar al menos mitad de camino que va a ser más o menos por acá o en este máximo previo, por qué no. Bien, ahora tenemos que tener cosas en cuenta como por ejemplo este mínimo que tenemos por aquí abajo como soporte. ¿Y por qué es de relevancia ese mínimo? Porque si volvemos al gráfico de vela diaria lo que nos vamos a encontrar, y voy a achicar esto, lo que nos vamos a encontrar que el último nivel que nos protege de este gran mínimo histórico es este nivel en rojo que tenemos trazado aquí. ¿Por qué digo que nos protege? Porque si el precio rompe este nivel de 89,992 si el precio rompe ese nivel no hay nada que lo detenga hasta el nivel 0,8354. Bien, no hay absolutamente nada que lo detenga. Entonces, no quiere decir que si rompe el nivel rojo de 89,99 se va a ir a buscar sí o sí el nivel de 83,54. Pero ese es el próximo nivel histórico que tenemos. Entonces, a tenerlo en cuenta, entonces a prestarle atención y definitivamente no queremos estar dentro de esa bajada en largos. Bien, no queremos estar dentro de este trade si el precio rompe el 89,99. Bien, ahora, si eso no se da como las bandas Bollinger nos están proponiendo como MACD nos está anunciando como la divergencia en Oxville nos está diciendo como la reversal tab nos está anunciando como este R6-5 nos está diciendo como este pivot nos está marcando aquí como este pivot nos está marcando aquí y como el pivot de junio también nos lo está anunciando bien, todo puede darse a favor de nuestro setup. Bien, pero cabe aclarar todo esto porque es de mayor relevancia. Bien, resumiendo, si tenemos una ruptura de esta línea de tendencia acelerada podemos empezar la construcción de nuestro trade en dirección a este pivot semanal que tenemos aquí. Ahora, si se rompe la línea de tendencia principal la directriz principal del movimiento actual entonces también podemos estar frente a un gran movimiento alcista en dirección al pivot de junio pero paso a paso, momento a momento. Bien, lo que tenemos ahora por hacer es analizar qué va a ser el precio en relación a la línea de tendencia acelerada que tenemos aquí en relación al nivel de fuerte resistencia en el 90-78 y sobre todo estar muy pero muy atentos y voy a poner una alerta a el nivel de 89-99. Bien, muy atentos a ese nivel todo se termina en la ruptura de este nivel. Bien, ese es el trade de la semana. Si esto, este que estamos esperando esta ruptura de la línea de tendencia acelerada si la ruptura de la resistencia del 90-78 se da, todo puede ir muy bien y de manera muy beneficiosa para nosotros. A tenerlo en cuenta al nivel en rojo del 89-99 y a posicionar nuestras órdenes apropiadamente sin sobreapalancar nuestra posición sin comprometer demasiado nuestro margen sin comprometer nuestra cuenta de trading y haciendo un buen trading todo tiene que salir muy bien. Así que chicos, ese fue el trade de la semana a tenerlo en cuenta, a poner las alertas necesarias a poner los stops necesarios y a simplemente dejar que el mercado venga hacia nosotros. Muchas gracias por estar del otro lado si les gustan estos videos si les resultan provechosos si les sirven estos trades de la semana déjenme un like en el video comenten abajo pídanme que haga el análisis de algún instrumento que les gustaría que hagamos análisis y muchísimas gracias por estar del otro lado sepan que su like nos ayuda muchísimo sepan que esperamos saber de ustedes en la caja de comentarios y simplemente los veo muy pronto en un nuevo video de TFL en Español muchas gracias y chau chau por ahora